y y se va a montar una especie de escape room, en este caso esto no va a andar y cuando quieres ir rápido bueno, Luces Cámara de Acción que nos trae desde el momento del nacimiento del cine la Galacia Gutenberg nacimiento de la imprensa Deportes Mandela y el Upper High que lo van a hacer los compañeros de la Ciencia Física también un momentazo como además del rubi la nación arcoiris se convierte en un momento en la historia y en Sudáfrica Murillo el Corral de Comedias y su compañero ya no es Pilar Bonilla sino... Antonio Antonio ah, pues que te he compartido eh, vale Tierra la vista de los clientes de América la hace Marta y Elena El Hombre Pisa en la Luna los tecnólogos José Luis Antonio la Escuela de Atenas pues... Roberto Manuel Duran y José Luis Rodríguez la primera palabra a través del océano la hacemos Pilar y yo tiene que ver con el telégrafo hay una historia muy chula muy interesante como pasa en América el primer caso eh, algo tan simple como la rueda que lo hace el Mercedes y probablemente su compañero que yo quería que era Antonio Franco pero ese entonces fue otro Antonio Manuel ah, bien pues yo juraba que era... los microorganismos que lo hacen Fátima y... y... y Ana vale, va a estar también muy interesante y lo van a contar con una especie de enigma eh... el... el título que le ha dispuesto se ha escrito un crimen ¿no? ahí es un hecho muy interesante como van a través de un crimen pues... expresar todo eso el teorema de Tales que he dicho hoy de... Sergio Jackson Pollock y luego una nueva etapa de la historia del arte que lo hacen Macarena y Ana y ahí discutiremos si se lo marca o no y Paco y Eva que lo van a hacer en inglés como el rock nace a partir del blues y van a recrear un... Eugenia Club no sé... de la vida y la historia del cine que lo hacen... eh... Vicente y... así que el arranque panorama finuta bastante interesante ¿vale? bueno pues esos son los talleres que entre todos vamos a estudiar este año eh... os darán hoy ¿no? si no a lo largo de la semana o la próxima el cuadrante para que os apuntéis os distribuéis las horas de permanencia de cada uno en esos cuatro días los dos días de... de desarrollar el taller y de presentación y teniendo en cuenta como todos los años que todos tenemos el mismo número de edades globales no cada diez antes pero globales es un día ¿vale? lo interesante es el término que Teresa nos hubiera antes del 12 de julio pero ya nos hubiera durante la semana y la reunión eh... que vamos ya con los niños del taller que hoy no están las listas porque todavía están hay gente que no ha terminado de entregar sus propuestas por lo que han salido los niños que estarán próximamente entonces ya los tendremos todos seguro para el 12 de julio y ahí la primera reunión como yo a tercera hora que es el mismo día de la... de la... de la... de la... de la... que dijimos a tercera hora y usamos la misma presentación que es esta la misma que vimos nuestro el otro día ¿de acuerdo? que estará como siempre puesta en todos los escritorios con lo cual explicamos un poco cuáles de área integrada y ahí aparece también el uso de todos los talleres ¿vale? necesitamos... mirar la otra vez ¿no? y todos la vayan a tener en los... en los... en los... bueno, bueno... ¿verdad? porque... perdonado no... 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 agarca no... Gracias.